En 80, 90, incluso prácticamente 2000, el director de cine imprescindible era Almodóvar, el director que no podía faltar nunca y que todos los años nos sorprendía con esas grandes comedias y esos grandes guiones. Tú en el teatro, más que el director de moda, eres como el director imprescindible. ¿Cómo lo llevas? Pues, la verdad es que no lo pienso. El otro día leía algo así que Gabriel Olivares es el omnipresente y la verdad es que no sé si me gustó o no me gustó porque yo lo que siento, en todo caso es que es verdad que soy un director prolífico, eso sí que siento que soy. Tengo mucha capacidad de trabajo y luego tengo la suerte de que las funciones que dirijo se mantienen mucho en el tiempo y de repente coinciden, ahora en Madrid no sé si hay seis o siete funciones mías en Madrid, pero no las he dirigido todas a la vez. Hay algunas como Brundanga que tienen cuatro años, otras tienen dos años y de repente coinciden todas en cartel, pero lo llevo bien porque es el resultado de mucho trabajo. El resultado de mucho trabajo y hablamos antes de Almodóvar, hablamos de Gaby, quizás también el hecho de no haberte endiosado y el no haber mirado nunca con esa prepotencia por encima de los demás y ser, digamos, como bastante noble y fiel a tu trabajo, es lo que puede ser que te hagas que te mantengas ahí en el candelero. Es que los motivos por los que me dedico a esto no tienen nada que ver ni con el estrellato, ni con... Es que es lo que me gusta hacer, de hecho me paso el día en la sala de ensayos, en el taller, trabajando y todo lo que rodea, los divismos, es que no me interesan para nada. De hecho, no es que me oculte, pero igual un poco sí, ¿sabes? No me gusta mucho enseñarme ni mostrarme, o me muestro donde creo que me tengo que mostrar que es en el trabajo, en el día a día y en las funciones. ¿Y cuál es el sello de Gabriel Lívaros? El sello... Bueno, yo creo que eso lo tendría que decir otra persona que analizara igual el trabajo, pero creo que es ponerme al servicio del texto y de todo lo que significa una producción. El reparto, por supuesto, el texto, la producción, todos los departamentos que forman el equipo de una producción y me pongo un poco al servicio y creo que soy capaz de dejar a cada uno su hueco para expresarse, también de crear los límites que creo que también son muy importantes y luego de crear las circunstancias para que entre todos empiece a surgir el teatro y la función. Creo que eso puede ser el sello, que no sé si finalmente se manifieste a un estilo determinado, pero sí que hago un teatro muy desde la colaboración y yo creo que ahí podría estar mi sello en todo caso. Digamos que en Madrid, de los teatros privados ahora, los más importantes, los más reconocidos y los más conocidos por el gran público, en todos ellos hay una obra que está en el sello de Gabriel Lívaros. Hablamos de Maravillas, hablamos de Lara, hablamos aquí del Infante Saber, del Fernández Gómez, ¿alguno más que se me haya olvidado? Creo que en el Reino de Victoria está una boda feliz, ¿no? Una boda feliz en el Reino de Victoria, disculpa. Sí, no está mal, no está mal, ya está, ya está. ¿Qué te ha hecho que Cancún te involucre en este proyecto? Bueno, es el segundo texto de Galcerán que he dirigido porque hace cuatro años dirigí Burundanga y bueno, yo creo que de esa experiencia creo que nace esta y luego también este verano, como sabes, pues estrené el nombre, que no es un texto de Galcerán, sino una adaptación y bueno, de momento somos ahí un matrimonio autor-director bien avenido, a ver si a la tercera, sabes, la cosa sigue fluyendo. Yo creo que sí, yo estoy muy contento con el montaje porque es una comedia muy atípica, muy atípica. Es un autor como muy fiel también a sus directores porque prácticamente las últimas funciones durante los últimos años las dirigía Tansy, Tansy Townsend, ahora hay un divorcio, hay una unión, hay un enlace con Jordi Galcerán y Gabriel Libárez y se convierten en éxito rotundo, es decir, es como que es... Bueno, pero también el anterior texto de Jordi lo dirigió Gerardo Vera y es un súper éxito y ahí no estoy yo, o sea, que creo que tiene mucho que ver Jordi, creo que tiene mucho que ver Jordi porque es que son textos que miran la realidad y al hombre contemporáneo desde un sitio que evidentemente al público le interesa mucho y a mí como director, sabes, yo creo que ahora que conozco más el trabajo de Galcerán creo que sería capaz de, leyendo una función, saber si es de él, por qué es único, creando situaciones, cómo dialoga, sabes, es muy muy brillante. De hecho, el otro día pensaba, digo, Cancún en el fondo, si hubiera que resumirla mucho es una historia de intercambio de parejas, pero claro, Galcerán no haría una historia de intercambio de parejas convencional, típica y previsible, sino que monta toda esta fábula caribeña casi cercana al género de la comedia fantástica. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo como director? María, dice halagos de ti, esa adoración, todo lo que se oye de ella, y Vicente igual, que le hemos entrevistado hace unos minutos, Francesc no he tenido oportunidad de hablar con él y tampoco con Álvaro, pero siéntanos un poco cómo ha sido esta relación, ¿cómo ha sido este viaje? Pues la verdad es que ya desde hace un tiempo, además que tengo la suerte de trabajar con todo tipo de actores, desde primeras figuras, a gente más desconocida, a gente que está empezando, me pongo muy al servicio, como te he dicho antes, intento crear el espacio para que ellos puedan expresarse y darme lo mejor, lo mismo por mi parte, y un trabajo muy riguroso, e intento que se ponga al servicio de la función, y no hay una diferencia radical de trabajar con primeras figuras o actores que vengan más de la tele o del cine, del teatro, y luego lo que estoy aplicando desde hace ya algunos años es una especie de entrenamiento antes de empezar a ensayar, o sea, es como que divido en ensayo una quinta parte, una cuarta parte del ensayo, es trabajo físico con ellos, casi de trabajo psicofísico, para crear elenco, y luego empiezo a ensayar. Me parece fundamental que haya ese trabajo previo para crear elenco, porque creo que es una de las cosas que más fallan en el teatro comercial muchas veces, es que hay grandes individualidades, pero a veces no surge esto que para mí es tan importante, que es el elenco, el reparto cohesionado, en el que todos estén en el mismo código, en la misma función, y creo que eso solo se consigue no solamente ensayando, sino trabajando y entrenando juntos, y encontrando un código común, y eso es lo que estoy haciendo últimamente, y aquí también, y es una maravilla, con María Barranco, que digo, ¿se me va a poner el chándal para ensayar? Pues se lo pone. Una pregunta que, bueno, no sé si ha sido así, o te han llamado o no te han llamado, pero como un autor, ¿no? O sea, autor, porque también es autor, aparte de director, con una carrera completamente brillante, se puede decir que dentro del teatro habría que dar de cinco estrellas, No te hemos visto todavía en un CDN, te hemos visto en un Español, en un Matadero, ¿les molesta quizás o es como que no quieren que lleguen allí a estos teatros públicos y lo que sucede en el teatro privado? Pues mira, sinceramente, aunque ya me lo han preguntado alguna vez, no me gustaría que me llamaran del CDN o presentar yo un proyecto en el CDN, es que, sinceramente, tengo la vida profesional que quiero tener porque mi complemento a hacer producciones de teatro comercial es mi taller de investigación con mi grupo de actores, que tengo más de 50 actores entrenando conmigo y creando, y tenemos un local de ensayo, y es que eso me llena tanto. Lo que pasa es que es verdad que aún no ha salido ningún proyecto netamente de ese trabajo que llevo haciendo desde hace dos años con este grupo de entrenamiento y de investigación, pero saldrá. Yo calculo que el año que viene ya tendremos algo que enseñar. Entonces me siento tan cubierto tanto por el flanco comercial, que aparte es lo que permite vivir y vivir bien y trabajando continuamente, con esa otra faceta si quieres más de investigación y más alargada en el tiempo. Llevo dos años trabajando con un grupo de actores, ya te digo, casi casi a diario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel.